Cometió, no sé ni cómo ni cuándo vendrá, más él se mostrará Pero el día que vendrá, mi corazón saltará Los días te perseguirán, gloria daré por la eternidad Mi corazón alabará a mi Señor y Dios, al Rey de Amor En tierra de paz, entenderé que su pueblo salvó y aunque aquí sufrió, pero vano no fue Yo sé que Cristo vendrá, a su santo lo prometió No sé ni cómo ni cuándo vendrá, más él se mostrará Pero el día que vendrá, mi corazón saltará Los días te perseguirán, gloria daré por la eternidad Mi corazón alabará a mi Señor y Dios, al Rey de Amor En tierra de paz, entenderé que su pueblo salvó y aunque aquí sufrió, pero vano no fue